Vamos a oír los mismos sentimientos El descendiente del amor Paul Quinteros No sigamos fingiendo por este amor Se nota que no me quieres, lo mismo siento por mí El daño que nos hacemos si seguimos fingiendo Mejor es terminar, lo nuestro no puede ser Me dices te quiero, me dices te amo Sin embargo, tú piensas en él Me dices te quiero, me dices te amo Sin embargo, tú piensas en él Amor, ¿por qué seguir lo nuestro? ¿Es mejor terminar así? No sigas fingiendo No sigas fingiendo por este amor Se nota que no me quieres, lo mismo siento por mí El daño que nos hacemos si seguimos fingiendo Mejor es terminar, lo nuestro no puede ser Me dices te quiero, me dices te amo Sin embargo, tú piensas en él Me dices te quiero, me dices te amo Sin embargo, tú piensas en él Me dices te quiero, me dices te amo Sin embargo, me dices te quiero, me dices te amo Sin embargo, tú piensas en él Sin embargo, tú piensas en él Sin embargo, tú piensas en él Me dices te amo, me dices te amo Sin embargo, tú piensas en él Sin embargo, tú piensas en él